Hola, en la serie de los clorometanos aprendimos cómo la RMN nos muestra la propiedad de la electronegatividad de los heteróatomos vecinos a los hidrógenos. Veamos ahora un ejemplo diferente, el espectro del acetato de etilo. ¿Qué ves en el espectro? Lo primero que salta a la vista es que hay muchas más señales que en el caso de cada uno de los clorometanos. Bueno, esto no te debe sorprender porque en los clorometanos todos los hidrógenos de cada molécula eran equivalentes por simetría y sin embargo en el acetato no es así. Estarás de acuerdo en que no es lo mismo ser un hidrógeno de un grupo metilo que de un grupo metileno. Ni siquiera es lo mismo ser un hidrógeno de un metilo unido al grupo metileno que un metilo unido al grupo carbonilo. Los grupos CH3 o metilo del acetato de etilo no guardan ninguna simetría entre sí, son diferentes. Sin embargo, dentro de cada grupo metilo sus tres hidrógenos son equivalentes y en este caso los hidrógenos del CH2 también son iguales entre sí. Así que es lógico que se observen tres señales correspondientes a los tres tipos diferentes de hidrógenos que posee, aunque algunas son más complejas que las que hemos visto para los clorometanos. Quiero que veas otro detalle que salta a la vista en el espectro. Este contiene una línea quebrada cuya altura nos indica el área ocupada por cada señal. A esa traza se le denomina integral y es muy importante porque nos mide la intensidad relativa de cada señal. ¿Cuál es la integral relativa de cada una de ellas en el acetato de etilo? Pues como ves es uno a uno y medio a uno y medio o lo que es lo mismo dos tres tres. Ya intuyes por qué, ¿no es cierto? Porque los dos metilos tienen cada uno tres hidrógenos y la señal de cada grupo metilo tiene una intensidad de tres por tanto, en comparación con el metileno CH2 que tiene intensidad 2 al poseer sólo dos hidrógenos. Fíjate que con esto simplemente ya sabemos de forma inmediata qué señal corresponde al metileno, la que aparece a mayor frecuencia y que integra para dos. Según lo que aprendimos en la serie de los clorometanos, aparecer a mayor frecuencia significa estar rodeado de más heteroátomos o estar más cerca de ellos. ¿Es el CH2 del acetato de etilo el que posee los hidrógenos más cercanos a heteroátomos electronegativos? Ves que sí, ¿verdad? Hay un oxígeno muy electronegativo directamente unido a él y otro a tres enlaces, el del grupo carbonilo. Por exclusión, las otras dos señales tienen que pertenecer a los dos grupos metilo. ¿Pero te atreves a decir quién es quién? Has vuelto a acertar. El que sale a frecuencia o desplazamiento químico más alto es el que está más cerca del oxígeno, es decir, el metilo unido al grupo carbonilo. Este CH3 está a dos enlaces de los dos oxígenos, mientras que el otro está a dos y cuatro enlaces de ellos. Ya tenemos asignadas las señales de los diferentes protones del acetato de etilo. Para determinar la estructura de un compuesto desconocido, el proceso es el inverso. Obtenemos el espectro y de él el químico orgánico deduce su estructura a partir de la experiencia adquirida en el estudio de numerosas estructuras como la del acetato de etilo y de otras de mayor complejidad. Esto no es nada fácil, pero hay técnicas que pueden facilitar el proceso. Eso será objeto de un próximo vídeo. Pero antes de terminar este, quiero que observes un último detalle. ¿Por qué la señal de un grupo metilo aparece como un singlete y la del otro como un triplete y el CH2 porque aparece como un cuartete? ¿Te das cuenta del lenguaje que he utilizado? Con él expresamos la multiplicidad de las señales. En resumen, las señales de los espectros de protón, de RMN de sustancias orgánicas, muestran tres rasgos fundamentales. En primer lugar, su intensidad, medida mediante la integral, que responde al número de protones que resuenan o protestan para dar esa señal. En segundo lugar, el desplazamiento químico o frecuencia a la que aparecen los diferentes protones de la molécula, que depende fundamentalmente de lo cerca o lejos que estén los átomos electronegativos de ellos. La multiplicidad es, por último, el rasgo que depende del número de hidrógenos vecinos más uno al que observamos. De los tres detalles que podemos observar en un espectro, el más complicado de entender es el tercero, la multiplicidad, que lo reservaremos para el próximo vídeo.